Bienvenidos a Museo Sumaya Fundación Carlos Slim, un recorrido por 20 siglos de arte en México y de este bastión identitario barroco, barroco exuberante de las postrimerías del siglo XVII poder establecer en la figura de un artista cabal y que por mucho tiempo se pensó como un maestro nacido en España y avecindado en Nueva España y no hay cosa más falsa que ello. En realidad Cristóbal de Villalpando nació en Ciudad de México y las potencias creativas y discursivas hicieron de su plástica un lenguaje altamente cultista, altamente complejo, alegórico y bajo esta dimensión tendríamos que entender que tuvo un cargo importante en el gremio de pintores pero que tenía una vinculación con el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición. Cristóbal de Villalpando fue veedor, es decir, verificador de obras. Podía él establecer las líneas si los artistas estaban emprendiendo las líneas discursivas del Concilio de Trento de una manera correcta, es decir, no podían cambiar las tonalidades en los trajes, atuendos de los personajes bíblicos o de ciertos santos porque iconográficamente estaban estipulados de cierta manera. Así que él como supervisor conocía el canon pero nos entrega en esta obra que lleva por título Los Cinco Señores, una obra estudiada por una de las investigadoras más entrañables, importantes del Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional Autónoma de México por Juana Gutiérrez Haces, lo que implica la mística al tiempo que se hermana con la ciencia. Y estamos hablando de las leyes de Kepler. Todas las figuras de esta obra pueden encerrarse en una elipse, es decir, todas las formas que llevan al entendimiento de esta composición ponderan la elipse como una forma crucial y las leyes de Kepler buscando que esta idea de que todos los planetas girarían alrededor del sol serían traducidos por el judeocristianismo nuevo hispano en la idea de que Jesús es ese nuevo sol. Así es que ciencia y arte tienen este punto de encuentro, esta relación donde simbólicamente también a los personajes no los hará tocar el piso, es decir, están encima de una regia alfombra donde la rosa, la rosa mística, la rosa transfigurada de la que tanto escribió Ernesto de la Peña también se hace presente y abajo cabalmente la firma Cristóbal con la X, con el crismón literalmente de Villalpando, Cristóbal de Villalpando, una obra realizada hacia 1705-1714, un óleo barroco, barroco, exuberante en los pinceles de los antiguos maestros novohispanos. Se comparte gratuitamente con Arte para Todos desde Museo Sumaya, Fundación Carlos Slim.